¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Espóntalo en la boca esa cosa! ¡No va a quedar! No. ¡Dámonos! ¡Qué molestos de mamá, verás! ¡Es un pesado! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí con las justas, hijo de puta! ¡Ahí con las justas, hijo de puta! ¡Los agarre por el espalda! ¡Uy! 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 ¡Me mames! ¡Aparte ese hijo de puta! ¡No! ¡Hay una mini ahí! ¡No! ¿Qué me dispara? ¡No va a tener! ¡Ah! ¡Me bajé a dos! ¡Fuertes, hijo de puta! ¡Sabía que ibas a salir por ahí, cabrón! ¡Fuertes, hijo de puta! 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 Se mata solito igual que tú con las agranazas Es el único pestejo que le pasa a eso Me intenta matar y se mata solito Marte hijo de puta Toma lo puto Fúper de hú Vorta Es api... Uuuh, y rastica que puta Sip line station ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Dónde vas, hijo de puta? Uy, buenísimo. Buena, muertos dos. Asistencia. ¡Mártece! Destruye el trofe. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, hijo de puta! ¡Mártece! ¡Uy! ¡Ti, guay! ¡Eso! ¡Carabla! ¡Uy! ¡Que reventado! ¿Qué pasa si tú las acueltas no eres? ¡Nada, puto! ¡No! ¡No! ¡Estaba recargando! ¡Aquí tengo uno, chucha! ¡Ti, guay! ¡No! ¡No! ¡Eliminado! ¡No! ¡Ahh! ¡Eliminado ese puto! ¿Qué? ¿Qué? ¿QuieresIT? Uy Uy No Me regué el mierdero Voy a pegar plan B Eliminar al de las llamas ¡Excelente! Big wipes ¿Qué pasó? No vi que se había subido uno El panito se quedó mirándole feo entonces Ajá ¿A dónde ibas, pendeza? ¡Nah! Aquí estoy, pendeza Chiquita, puto Fortuna ¡Ahh! ¡Deme alcanzar las balas! ¡Ahh! ¡Quita, puto! ¡Quita! ¡Ahh! Entre los tres me hicimos muy mal Para que vean lo que estoy haciendo ¡Ahh! 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 ¡Súbete la pataforma, pendejo! D-Way Eso es eso Juega de puta Eso yo di mi vida Para matar a ese tráfico Tengo miedo Hermiten ¡Pendejos! jajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj XD Te lo cogione,雏ajajajajajajaja. Aeee, K senses, si, cوف Experience, o con el za. D-Uee, K make错. Sip, Se, Di te veo. A donde ibas puta. Lud Que tracquea Además criminal que él es Que taputo Ah, ya iba a subir a reventar Ya le iba a matar Pero bueno Yo no sabía que estaban tan cerca XD Esta partida Sí fue muy rara ¡Gracias!